¿Qué onda mi raza? Pues aquí estamos el Uriel y yo, ya esperando a Miguel. Miguel trae una onda acá de un cierreño tumbado, un corredito tumbado. Vamos a ver qué tal. Parece que ya llegó y pues vamos a abrirle. Bueno, ahí está Miguel. ¿Qué onda viejo? Bienvenido a M Records. Viene acompañado de su mamá. Mucho gusto señora. Y pues bienvenido. ¿Listote? Del 1 al 10. Ah, yo pensé que ibas a decir 12. No te creas, bienvenido Miguel. Traemos finta de Cholo porque tumbado. Una troquita ensumbada para dar el rol. Los ojos ricos me expliquen por lo que quieras mejor. Vamos a ver que ahí está llamada un mito al viento. Ahí entra la plataforma de digitales y puro MR. Traemos finta de Cholo porque tumbado. Una troquita bien tumbada para dar el rol. Los ojos rojos me distinguen por donde quiera que voy. Una cruz cuelgo en mi pecho me protegerá. De todos los envidosos que me quieren tumbar. Traemos muy buena escuela listos pa' tirar. Prendo un malboro rojo pa' tirar un mito al viento. Un doble vaso pa' ponerme bien contento. Jalen guitarras y unas damas pa' bailar. Tiempo metido en este enredo buscando dinero. Ahora nos sobran los billetes en exceso. Y de este barco yo no me pienso bajar. Seguimos buscando ferias sin parar. Y de esto yo no me pienso retirar. Impuro, Miguel, Martínez y a favor.